Hola amigos, en este video les mostraremos la playa de Varadero en Cuba. Para llegar a este paraíso desde La Habana, se toma el túnel de Bahía, luego la vía monumental hasta la vía blanca en la ciudad de Matanzas, y de ahí continuar hasta la playa de Varadero. Son aproximadamente 140 kilómetros, este bello lugar se caracteriza por tener arena blanca, diversos tonos de azul en el mar, y el oleaje muy ligero, que da la sensación de estar en una piscina gigante. Es un hermoso lugar que debe de estar en tu lista de viaje. Buen Boyajvi Roxy Black les da la bienvenida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!